Siempre hay una situación con algún cubano o alguien. O la situación la tengo yo o la situación la tiene otra persona. Y yo hoy me incomodo porque me piden ayuda, es decir, mandan una información a realizar en inglés. Yo hago mi información, le pregunto a mi supervisora que si en mi información falta algo, que por favor me ayude para yo conocer, porque yo no me la sé toda, y menos en otro idioma que no es mi lengua materna. La señorita, así es como yo le digo, Mrs., por ejemplo, Mrs. Divina, le digo, Mrs. Divina, creo que ya he terminado, me falta algo. Ah, sí, Mrs. Larimar, do you need to file this, 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 fill it, this, 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 ah, ok, yo relleno la información y ella en el mismo grupo donde pone la información que uno tiene que rellenar el documento, dice, por favor, fulana y fulano, a las personas que le faltan esta forma, es decir, de form o el papel, el documento, lo que sea, a ayudar y que no envíen a una dirección determinada porque están confundidos. Claro. Yo tengo tiempo libre, cojo y me pongo a hacer un mensaje explicadito para aquellos que no han entendido inglés lo puedan realizar en español y al final pongo mi documento, es decir, como diciendo, si no me entendiste, bueno, más claro que esto, yo creo que no lo vas a encontrar, míralo aquí. Y me escribe una persona en el grupo que ya ha interactuado conmigo de forma negativa con la cual he venido discutiendo desde Cuba, no quisiera discutir, pero se mete en lo que no se tiene que meter, y me dice, por favor, las informaciones que se van a escribir aquí, que sean en inglés, porque para eso tenemos un grupo especial en español. Mira, a mí no me interesa tu grupo especial, yo no estoy dentro de tu grupo, no quiero estar tampoco, y si a mí alguien de aquí, en inglés, me pide, por favor, escríbele y explícale en español a tu gente, porque necesitamos más bien la información, yo te voy a responder en español lo que ella me está solicitando para poder ayudar a los demás, porque no creo que sabiéndomelo todo o no sabiendo nada, si me piden ayuda, yo no puedo ayudar, porque lo primero que me preguntaron fue, cuando yo hice mi examen de inglés, era si yo tenía algún problema en trabajar con otras personas de otros países, yo nunca pensé que iba a trabajar entre cubanos, sí, lo sabía, pero entre sudaneses, cataríes, yemeníes, pakistaníes, filipinos, indios, egipcios, y es una gama de internacionalidad, pero es indiscutible, entonces cuando tú tienes diferentes personas y la única lengua con la que ustedes se pueden comunicar es el inglés y no todo el mundo lo habla bien, tratamos de ayudar entre nosotros mismos, nosotros los cubanos tenemos algunas características que tú mejor que nadie sabe, porque lo has vivido en las redes sociales, que son típicas y atípicas de los cubanos, entre estas características negativas, lo primero que tenemos es que somos chismosos, queremos saberlo todo, queremos meter la cuchareta, nos queremos adelantar, queremos comer más que otros, queremos comer menos que otros, queremos formar bulla, escándalo, y se nos olvida a los cubanos principalmente que nosotros estamos viviendo entre otras personalidades, acomodarme bien, que son diferentes, pero tienen más de dos años, cuatro años, diez años de estar viviendo en este país, lo mínimo que usted puede hacer es llegar a acoplarse, mantenerse calladito, aprendiendo por qué, usted no sabe nada, usted es la yema dentro del huevo de la gallina que todavía no ha nacido, entonces, mi molestia es con un cubano, que para ser payasón y yo payasona, y ustedes saben ya, cómo una cubana interactúa con un cubano, es un grupo donde te están pidiendo ayuda, tú prestas la ayuda necesaria, no es que te pasas, y viene el cubano, en lo que tú has hecho un párrafo explicando a las otras personas que no entienden, viene el cubano en una oración a decirme a mí que por favor, déjame ver, para no perderme, escribe en inglés porque para eso al cual yo no pertenezco, ¿qué le pasó a mí? ¿Qué batería? Yo no pertenezco. Digo, pero, ¿cómo puede ser que entre nosotros mismos querramos llamar tanto la atención y hacernos los ridículos a los payasos? Yo, ridícula y payasa y alterada, tú te imaginas, después de haber pasado tanto trabajito, le escribo, escrito así rapidito para no mandarlo para el del lado allá, no sé la palabra cual es la del lado allá, ¿eh? y relajarme, pero poder responder porque ya lo había hecho en otro momento y había ofendido a una persona, algo más sencillo que esto que no te puedo ni explicar. Mira, divino, este no es el lugar o no, aquí o en el lugar que haga falta en español, escribiré como me lo piden. Mira, qué sencilla la respuesta mía, después de se me fue Juan Carlos, vuelvo de nuevo, tiene problemas con la conexión. Recuerda algo, oye el mensaje, qué fino, qué divino y qué exacto Juan Carlos, porque yo trato de ser lo más exacta posible. Aquí o en el lugar que haga falta en español, escribiré como me lo pidan, porque quien me lo pidió fue una supervisora, no es que yo lo estoy inventando, no estoy escribiendo ahí porque yo quiero hacerme la la más tonta. Recuerda algo, quién se frizó, se me cayó, no me diga que se me cayó esto. No, está bien, está bien. Que haga la internet. Se cae. Recuerda algo, quienes envían la información son los supervisores, no los licenciados cubanos, por favor, mantén la posición que te toca. Te estoy escuchando, te escucho. Digo, bueno, no recibí respuesta. Hay un poco más de conexión, más positiva, que la conexión se llama, por eso quité la cámara. Yo no recibí, sí, yo no recibí respuesta, ¿me estás escribiendo bien? Gracias, Miguel. Gracias. Yo no recibí respuesta de su parte, ya es una persona que por una quinta vez en este país me molesta, es como que déjame llamar tu atención, ay, no sé cómo llamar tu atención y déjame aprovechar en un momento exacto para cachan y ya en otros lugares yo le he dicho perdón, por favor, miren, qué fino, porque me dice, ay, no le hagas caso que a lo mejor lo que quieres llamar tu atención, pero bueno, como único tú llamas la atención es cogiendo un bloque y tirándote un quinto priso para abajo, pero no puede ser porque eso sería grotesco, además es un juego, pero ¿por qué te pasas? Bueno, si te toca pasearte y ahí me toca responderte porque ya veo que ni con el silencio te quedas tranquilo, te pongo en ese lugar y a lo mejor estoy confundida a lo mejor estoy tomando una conducta inapropiada por una persona tan sensible como yo o a lo mejor es la respuesta correcta para decir métete todo lo tuyo y cuando te pidan ayuda como hoy que se la pidieron a él y no la hizo bueno, si alguien la pone perfecto porque yo no me la sé toda y la que puedo hacer porque tengo el tiempo para ayudar ayudo y la que no, no, pero casualmente nos pidieron la ayuda a dos personas tanto a él como a mí doy la respuesta le molesta y tiene que escribir eso de verdad que uno nunca queda bien ni con Dios ni con el diablo ¿cómo nos vamos a hacer entre cubanos? ahora me voy a poner mi teléfono ¿tú me escuchas? ¿Marqui? entonces me dije ¿por qué los hombres necesitan de nosotras si todos lo saben? si todos lo tragan si todos lo comunican yo quiero saber porque quizás soy yo la que tiene un problema ¿eh? quizás soy yo la que tiene la dificultad pero hay momentos en los que los hombres se pasan y después dicen la mujer no es la mujer mírese analícese y pónganse tallas Juan Carlos ¿tienes todavía problemas con la cámara? y me dije déjame abrir una directa para compartir con mis amigos y poder conversar porque no puede ser que yo me quede con esta espinita sin poderla descargar y quién mejor que ustedes para que me escuchen me ayuden y me traten de orientar bueno para que tiene problemas soy yo entonces yo me digo si yo soy de las personas que te digo chocas conmigo te dejo es como el aire tú chocas contra mí y yo te dejo vuelves a chocar y te vuelvo a dejar pero si tú chocas conmigo y yo estoy en disposición de enfrentarme a ti aguántate porque entonces te pongo una guerra o te pongo o te monto cualquier cosa yo digo no vale la pena pero a la vez también me digo me entretiene vamos a joder me entretiene vamos a hacer algo diferente